vale gente pues hoy vamos a seguir por la tanja honesta que dejamos ayer ya tenemos prácticamente todo lo que el y urna que o lúrnia o cómo se llama esta zona gente siempre se me olvida el nombre de esta zona y urnia no vale ya tenemos esta zona completa estamos justo por aquí que estamos haciendo una tanja aunque tenemos aquí y luego vamos a hacer la activación de la runa que si más no recuerdo eran estos sitios de aquí y y urnia no vale perdona es que yo me dio un montón pillaremos el árbol este vale haremos esta zona y ya una vez tengamos completa esta zona posiblemente venga aquí hacemos lo de creo que aquí era donde estaba rani puede ser esta zona hace bueno la cosa no esta zona no es o sí sí que es las tres torres estas creo que si era bueno en fin haremos esta zona también antes de irnos directamente ya aquí a caer y coño empieza fuerte esto estaba haciendo una patrón y me vino no pero la mansión de caria no la vamos a hacer todavía no eso más adelante ya no me acordaba del pavo es la mansión suelo dejarla para para let the game bueno para ley o para mí depende de cómo lo queráis ver y y bueno yo nunca me hice el boss de la mansión porque no encontré la forma de llegar a él o sea estuve investigando cómo ir me metí en un pueblo que estaba con lava y tal y nunca llegué a terminar la esa zona entonces en esta run sí que me molaría hacerla molaría hacerme toda la zona esa menos más que voy a tener aquí a vosotros y me vaya a poder guiar un poquito si veo que me atasco bastante que ya sabéis que bueno puede puede ser y no hacen la mansión no bajar rani como que no si va yo activa las misiones y no he hecho la mansión está seguro estamos hablando de la mansión de la lava de la zona de la montaña del volcán o estamos hablando de otra cosa porque a lo mejor estamos hablando de dos mansiones diferentes yo estoy hablando de la del volcán coño hijo de perkins la de liurnia vale sí es así la de arriba de y eso sí la tenemos que hacer es así sí sí es así la tenemos que hacer cien por cien pero vamos ahí ahí de hecho hay un par de magias puede ser me quiere sonar a mí que había alguna magia este es bovísimo vale hoy vamos a hacer esto con más tranquilidad que ayer bueno tenía un poco de prisa porque ya sabéis que normalmente sólo corta a una hora que me fijo y estos días ya sabéis que estoy cortando un poquito antes los directos porque me tengo que ir tengo cosillas que hacer pero bueno en principio eso debería de esta semana acabarse vale estoy muy liado con muchas cosillas que ya iréis viendo a lo largo de o de la semana bueno en la semana no quizás en los próximos meses sabréis más noticias sobre cositas que están ocurriendo y ya os contaré vale estoy ahora en un momento pues bueno con muchos cambios vale ese fuera y este también vale sin ninguna que sirva pero hay magia ¿no? la cuestión es para probarla y eso también ¿no? las magias ya sabéis que me gusta a veces probar las cosas por mí mismo por si pueden ser decentes ¿no? me gusta como probar las builds y las armas y todo eso porque hay veces que si que es verdad que para y yo este tío es tonto que hay veces que no hay armas que no son el meta pero por tu estilo de juego a lo mejor te vienen muy bien y son muy buenas es cuestión un poco de aquí por qué morí ¿quién me mató aquí? ¿por qué me mataron aquí? ¿me mató ese? no creo ¿no? ah me mataron estos de aquí me mataron estos de aquí ¿y a alguien más? no venían dos ahora ¿no? me mataron estos dos que vienen por aquí estos dos viene este y otro si mal no recuerdo que vienen por detrás aunque el otro puede ser el que he matado ¿viene? sí este fue el que me reventó el hijo de puta ¿eh? vale en principio ya tenemos todo hecho unas guadañas vale perfectísimo por aquí no hay mucho más ¿no? ¿tenemos alguna cosa por aquí? gente si me dejo algo decídmelo porque no sé si me dejo por aquí alguna pared secreta alguna historia sé que aquí abajo hay cositas aquí voy a tirarme mira está este ese lo podemos matar desde aquí arriba lo matamos con esta magia mismo que está bastante broken vale aquí tenemos zona para bajar también creo que aquí había otro ¿no? sí, sí que hay otro está este pavo aquí le podré meter así un poquito le meta así un navajazo y lo reviento al putazo esto vale esto me habéis dicho que lo pille que son para mejorar las invocaciones que no la estaba pillando claro tengo las invocaciones muy bajas de nivel vale busto parlante maravilloso ah esta es la cosa esa que dice wonderful llevamos por aquí esto y seguimos por aquí no hay ninguna trampa no hay ningún bobo de estos que están por vale aquí hay una de estas que se tiene que activar en algún punto vale cuidado eh cuidado que me parte las piernas me queda un frasquito de estos de maná dios como meten estos tíos son complicadillos de matar eh a mi siempre me costaban y esta zona al final me la acababa rusheando porque luego si mal no recuerdo aquí arriba hay otro como que está un boss o un caballero o un mini boss o un bicho de estos que es un poquito más fuerte está justo aquí arriba no aquí a la izquierda míralo ese y a la derecha no tenemos nadie no a este le voy a intentar meter con con el meteorito vaya puto eh relájate relaja las tetas relájate vale y ya aquí fuera a la mierda vale tengo que darle a la palanca cenizas de paje tenemos que mirar las cenizas que tenemos a ver cuál nos vamos a poner porque me habéis dicho que tengo alguna que es bastante buonecilla ¿esto es una de estas secreta? no 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 colmillo viejo ok vale ¿y dónde tengo la puerta para hacer el boss? lo teníamos por aquí ¿puede ser? vale está aquí justo ok pues nada vamos aquí a la hoguera bueno a la gracia en este caso y nos curamos porque estoy bastante joder y la gracia está aquí arriba ¿no? ese se mata con la trampa de las flechas también es cierto podría haberlo utilizado sí que es verdad que no estoy utilizando mucho mi entorno ¿no? estoy un poco a lo bruto poco a poco conforme va viniendo estos bichos es cierto que cuando te estampan mucho con ellos al final acabas pensando y dices vale este nada acabas pensando como estrategia ¿no? para vencerlos más fácilmente vamos por aquí entramos por aquí directamente y voy a invocar los lobos ¿no? nada más entrar metemos al lobito y metemos aquí vale vale este es fácil este es sencillito ¿te imaginas que es un caracol de esos? y yo mi partida apoya con el con el miniboss ese del caracol está broken el mamón ya está muerto nada estos bosses son son facilillos cenizas del soldado a sueldo caiden este me dijisteis que era bueno ¿no? el caiden puede ser me suena mucho que me comentasteis algo hay otro caracol pero en la zona de hielo mira lo veremos entonces en la zona de hielo había un cuervo negro que me costó mucho matarlo muchísimo fue una locura matar al puto ese me escondió la vida literalmente vale voy a hacer mtp aquí directamente ¿no lo probaste? vale tenemos aquí mirándola la pero bueno aquí tenemos dos opciones una es subir por aquí arriba y otra es por la parte de abajo yo creo que que siempre dice la parte de abajo que salen los fantasmas así que vamos a ir por aquí arriba o por aquí abajo había algún ítem es que ya no lo sé creo que había cosas si no volvemos por la parte de arriba ya nada aquí nada están estos aquí que son los espectros y tenemos un gigante también ah pero esto te lo pasa con la montura y ya me suena de encontrarte algo por aquí no sé el qué puede que aquello vale aquí tenemos a este rey alucaria salen sagrados dedicados a la magia porque me cerráis las puertas vale este era un mago que lo dejaron fuera le hicieron bullying al maguillo ese claro y toda esta zona es como esto es la ruta principal de lo que tendría que ser llegar a la academia por esta parte esto es lo que debería de ser la parte principal vale descansamos aquí uy hay alguien ahí quién es es la ciega mírala no tenemos más no no tengo más más uvas de estas de sabrini eso supongo que la que me falta o las que me faltan están en las otras zonas del mapa y tal que no sé para qué es la misión de esta tía la misión nunca creo que no la llegué a terminar nunca vamos a subir por aquí que tenemos la subida guapísimo vale aquí ya tenemos eso vamos a ir hacia allí pero antes esto me dará algo alguna ceniza no tiene pinta no no tiene pinta mira esa azul no sé yo las vi matando todas por si me dropea algo pero estas creo que son de maná y de vida un barquero un fucking barquero dónde está el ojo de la bestia tiembla dónde está el barquero tío ahí está hijo de perra nada lo revive va a hacer la técnica no no la hace la técnica que hace este que viene aquí a ver si lo hace eso 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 está guapísimo tío a mí me flipa ese ataque está muy guapo vale se ha ido para allá vamos a por él oye ese cuerno luego no lo puedes pillar tú o hay otro cuerno diferente hay un arma que es como un cuerno que invoca burbuja o algo así vale fuera y estos tienen que morir también vale un lirio una raíz mortuoria y cenizas de esqueleto bandido habría que mirar cuál es la mejor ceniza para mago habría que mirarlo eso en google entiendo que los lobos están bien porque los lobos la verdad es que me funcionan muy bien vale entiendo que habrá por aquí algunas mirad ese es el que os dije yo tío este de aquí ese que se ve allí de fondo es el bicho que os decía que os que daba como el encantamiento este de electricidad cuando lo mata hay varias cosas por aquí vamos a intentar matarle a ver si no es muy duro tiene pinta de que va a ser durillo tiene pinta de que va a ser durillo que hace ese ataque de mierda vaya hostia me acaba de meter me tomo esto ok ok épale anda va que puto que puto eh nah lo matamos ya ahí fuera y te da el devocionario del culto draconiano que esto es lo que te da el encantamiento eléctrico creo que está guay tío no sé me llama mucho la atención hacerme una una run con electricidad de venirte aquí rápido matas al tipo este cabeza de gran libero es un arma de puño que tiene buena pinta por cierto y aquí arriba tenemos una gracia y aquí creo que había algo tío no pasaba un evento aquí con algún NPC me quiere sonar un montón va descansamos volvemos por aquí baña de artist cuadros de resurrección los cuadros estos para qué sirven alguien lo sabe aquí no pasaba nada tío y no tenemos ningún comerciante tampoco un poco extraño ¿no? tenemos aquí la hoguera típica de los comerciantes pero no tenemos un comerciante aquí un poco extraño así es vale una pedra forja cuatro ok vale y ya simplemente subís por aquí hay que buscar la entrada que no recuerdo dónde estaba la entrada aquí a esta zona no sé si es por aquí es por abajo es por ahí abajo tenemos que ir por allí vale vamos a ver si encontramos la zona exacta me gustaría ir también a la mesa redonda tío ya que estoy aquí voy a hacerlo vamos a ir a la mesa redonda vamos a irnos para allá porque quiero mirar a ver las cenizas de guerra que tengo quiero mirarla ah y también quiero ver si podemos mejorar los espíritus porque los lobos la verdad es que me vendría bastante bien subirlos de nivel a ver ¿nos sube? al final mira podemos subirlo vale perfecto a nivel 6 cuidado bastante bien está bastante bien dan unos cascos que te quitan defensa el que da unos cascos que te quitan defensa tío cenizas de guerra vale ¿qué cenizas tenemos? misericordia daga y jarro de piedra ¿esto que hace realmente? no, no, no no sé pero esto es de magia ¿no? intelecto claro pero esto me muestra el un poco una mierda ah mira aquí sí que me dice ¿no? confiar afinidad y habilidades a un arma y jarro mágico palanca de hojas reflexivas de esto como se llame espadón cariano vale yo puedo aplicarle una ceniza de guerra a la uchikatana esta ¿qué me pide? me pide fuerza y destreza ¿cuánta fuerza y cuánta destreza tengo? eso lo podemos mirar aquí bastante costosa porque claro me molaría ponerle algo de magia y ponerle en plan magia a esto y llevar la katana de escalado mágico ¿qué pasa? que escala en D eso es mientras pillamos otro arma que sea un poquito mejor que esto no le puedo meter nada ¿no? es que realmente tenemos armas un poquito malas un poquito bastante malas quizás deberíamos de ponernos un poquito de fuerza y de destreza ¿no? ah lo de los cuadros era ¿no? vale 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 ok 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 no es que no sabía a qué me refería bueno a qué venía esa respuesta como me pongo a hablar de una cosa y a los 5 segundos estoy hablando de 7 diferentes vale y esta no sé cómo continuar la misión pero entiendo que tendremos que hacer alguna cosilla sí sé que puede quitarme las de estas en la en la gracia pero era por venir aquí y por si tenía que por si tenía que o quería mejorar el el este tío la Uchi Katana pero necesita 5 niveles para poder mejorarla 5 niveles más es demasiado tío este se tiene que morir en algún punto a ver es que los podría hacer realmente pero no sé tío le voy a entregar el devocionario son herejías ¿te has dado cuenta? estudié encantamiento mira aquí tenemos este y tenemos que tener el de imbuir eléctrico ¿no? electrificar armamento ahí está este tío me dice algo nuevo no, no vale 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 la desesperación de Nefeli ¿no? eh espérate te habla de Enxia ¿quién coño es Enxia? ¿quién es Enxia? no me suena no me suena a mí esto no me vende nada ¿no? nada útil esto ya no puedo comprar más vale ¿cuántas runas tengo ¿cuántas runas tengo? ¿y cuánto tengo de nivel? tengo 15.000 es que me pide muchas runas para subir un nivel 18.000 imagínate que vale necesito subir 5 niveles voy a necesitar 100.000 runas para poder empuñar la la Uchikatana esta mágica si quiero ponérmela joder pues si viene una farmeada guapa vale pues nada seguimos por aquí esto estábamos justo aquí perfecto que es justo aquí donde tengo que dar el saltito para ir a la otra zona bajar y ya entramos en la torre y hacemos todo eso que esa torre me parece que tenía un boss que estaba como en las profundidades de la torre no sé si es esa torre o es otra tío pero vamos tengo como un pequeño cacao a nivel de de los bosses y de los y de tal pero era como una especie de sacerdote de estos de magia oscura no es otra la de Kaelith ah vale pero hay un boss que es como un sacerdote ¿no? y hay otra hoguera tenemos que ver por donde baja vale por aquí entiendo bajamos por este lado aquí tenemos un campamento a lo mejor hay algún cofre voy a pillarlo voy a hacerme este campamento y hay una vale estos son pirománticos vale otra menos ¿habrá alguno más? sí este vale llama purificante pues ya está cuando vayamos a Kaelith haremos el boss ese también mariposas en llamas pues solamente había eso a ver que entiendo que esa piromancia tiene que ser buena dependiendo de la build que lleves pero tanto como vamos a poner una efigie de esas de marica ahí hostia mira eso hay un bicho de estos de fuego ah claro por esto ¿no? ok vale pues eso lo tenemos que hacer ¿dónde estaba la... aquí tocamos el asco ya descanso y recupero el mana que me falta así rápidamente y ya seguimos por aquí vale aquí hay más cositas de estas hostias por aquí había un ascensor acabo de tener un recuerdo mira ese ascensor es para bajar a las profundidades que las profundidades de momento no las vamos a hacer me gustaría hacerme primero todo lo que es Kaelith y luego hacernos la parte de abajo cuando ya matemos a Radam ¿no? se llama paso de esto son bobos porque voy a pegarme con ellos si no me dan nada vale por aquí nada tampoco aquí tenemos esto ¿habrá alguna cueva o algo por aquí? vale tenemos eso vale una ultra piedra de eso umbra piedra ultra piedra digo yo o sea vale por aquí no había nada ¿no? ok antes antes de Radam tienes que empezar la misión de Rani sí, sí tenemos que hacer todo Liurnia primero tenemos que hacer todo esto sí, sí, sí por eso voy a hacer primero la zona esta luego seguimos avanzando por aquí y ya lo último que hacemos es lo de Iji subimos por arriba nos hacemos todo eso y ya hacemos lo de lo de la misión para no perderla ¿no? porque si lo haces antes ya no puedes acceder a la misión de Rani ¿cierto? hostia puta esto no era lo que se ponía al revés como que sí, esta hostia desinvertía la gravedad me acuerdo de esto por aquí abajo y aquí hay un mago pero todo eso te lo puedes hacer pero como inverso o algo así una paranoia yo cuando lo vi flipé la verdad sí, pero tienes que hacer la misión de Rani para poder hacer eso vale gracias después no te hace un TP Rani aquí ¿cierto? bueno, no sé si era un TP o algo no tienes que venir tú ok oye esa magia es buena esa magia fuera coña es un pepino de magia vale vale, se pira vale aquí ahora me voy a meter un montón de invocaciones mírala vale nos las limpiamos con con esto vale ahí está esa magia tiene que ser buena 100% vale ya no lo voy a dejar castear mira los meteoritos como van guapísimo vale falta mucho en castearla pero puede ser buena tío para iniciar una pelea o algo vaya hostia me acaba de meter tú me ha puesto en mi puto sitio ¿dónde está? ¿pirao? ¿se piró? uh un bastoncillo tenemos que mirar ese bastón también vale ¿dónde coño está el tipo este? vale vale está aquí tíralo el mamón ¿eh? aquí se le voy a meter con todo muerto este es un coñazo matarlo a melee es horrible guacero mágico ah pero no me da el libro del arco ese a ver yo quería el arco gente ¿dónde coño se consigue la magia del arco ese que carga? esa magia sí me gustaría tenerla vale creo que por aquí salen unos cuantos bichillos de estos vale para estos dos voy a dar una vuelta por si hubiera algún ítem mira aquí hay algo ok muy OP esa habilidad está bastante OP y ya creo que no debería dar ninguno más en principio vale ya está limpio ok me tomo un frasquito de esta semana y aquí arriba no sé si tendremos algo aquí es que le daba creo que ponía un objeto que le daba la vuelta a la torre o algo así una paranoia seria eh puta coño puta rata de mierda a ver por aquí tiene que haber alguna ese se va afuera alguna escalera no hay rata por ahí vale aquí hay una rata vale perfecto esa le llego a esta sí a la que no le llego a esta que hay aquí arriba esa de ahí vale a ver si no me no me la lía oye este que está ahí colgado ese que está ahí que no me no se levantará no ah mira esta se ha quedado ahí vale nada por aquí allí viene una rata vale vamos poquito a poco que me da vértigo tío esta zona es lo que os comenté el otro día me dan como una especie de vértigo y no sé muy bien por qué pero no creo que sea el único que le pasa vale esa afuera y creo que aquí arriba solo está esto alimán de semillas mmm esto creo que te subía el maná puede ser vale aquí no hay nada más claro y como llego yo aquí tenemos que hacerlo con la misión de Rani cierto para poder llegar a esta zona claro porque tenemos que darle la vuelta hostia no me acordaba yo de eso vamos aquí ya directamente puede ser que teníamos que ir a hacer eso de Rani hola vale el talismán este que me da vale me da más maná me sube los peces los peces máximos tampoco me sube mucho esto puede ser interesante esta puede ser bastante interesante esto me sube la fuerza solo con la de Rani vale es que si esto me sube me podría poner una armadura que pesara un poquito más que fuera algo mejor como esta la armadura del caballero proscrito tiene mucha defensa y ya en temas de carga media incluso me podría poner esto tío y las grebas ya no ya sería demasiado ah pues si puedo seguir subiéndome el peso vale vamos a ir así vamos a ir con esta armadura así tenemos un poquito más de defensa y a puta vale esto lo teníamos que pasar así corriendo para allí hay una gracia que guapo está esto de las defensas está bastante guapado hasta una vez llegas aquí ya no te ataca ahí tenemos la gracia me siento pam pam mansión de los caries aquí están las manos esto de las manos va a ser un cristo de hecho hay bastantes manitos hay bastantes manos y algunas están hostia me acabo de acordar algunas estaban como mira como esas de ahí que son en plan trampa de perra y yo pero no puedo rodarle que hija de puta puta mano de mierda hija de perra ok ok primera mano primera muerte vale poquito a poco poquito a poco me acaba de salir una mano de debajo de la tierra vale esta fuera esta es que no sé si dan ítems o qué esta de puta eh te la lié parda eh mamón toma en la boca ya ya como en paz de puta eh la puta mano de mierda y seguro y seguro que el ítem que hay aquí es un mierda ya lo veréis un brote de cristal maravilloso creo que hay que evitar pelear con las grandes las grandes son troleadas como esta como esta de aquí la ven esas chiquitas pero matonas vale vamos a echar un vistazo a todo esto primero voy a ir por los laterales por si hubiera algún ítem y tal luego vamos más para el centro mira esa eh mira esa grande ahí en el suelo hija de Perkins ¿quién coño me habrá pegado lo de Perkins? no vale ok dejadme en paz dejadme por vale hostia otra grande no me joda vale 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 me piro de aquí ¿por qué no corre cuando tengo el círculo pulsado? me pasa mucho que se queda ahí como que tiene un pequeño delay cuando rueda y no corre tío vale tengo que ir a por mi runa a ver si podemos ir por algún sitio que sea más o menos seguro que están por aquí que también ha sido una putada tío vale y mi runa aquí vale aquí hay unos chiquitos a este a este la podemos matar vale vale me dejará pillarlo de puta que son 30k de runa no moco de pavo para allí tenemos una puerta y creo que aquí en el centro hay cositas también tenemos eso hay que tener cuidado con esas dos de ahí arriba no me han visto ¿me han visto las dos o solo una? es que si es solo una puedo lidiar con ellas pero si son varias no se ha quedado ahí como un poco stuck ¿no? eso es hija de puta hija de puta oh no oh shit es tifuerísima eh shit puedo ser abri abri esto no te abri por aquí puedo ir por aquí no vale tengo que matarla la fucking mano esta de mierda no me va a dejar vale oh no hay varias tío no estoy fuera estoy fuertísimo coño me mata yo putas manos de mierda que locura y además es que hay varias que van saliendo que si sale una del suelo una que está colgando una pared otra que está no sé dónde hija de perra hay que tener 7000 ojos con ella claro tenemos esta por ejemplo y esa si pudiera pegarle solo a una no llego no ahí está si le puedo vale muy pesado me da mucho miedo vale y quiero quitarme a esa también esa me la voy a quitar con los meteoritos creo ahí está los meteoritos lo bueno es que le mete el aturdimiento y se la ventilan cero coma pero me queda otra hay otra mano por ahí hay otra porque me vio que creo que es aquella está aquí arriba vale ya tengo mi de esta voy a matarla ahí está buenísimo a la mierda la mano no hay más ¿no? pues que tengo pánico aquí tiene que haber no hay mano allí hay una hay una mano que está ahí como soft está subando el suelo ¿la veis? vale voy a meterle pero vamos lo que no está escrito a la puta mano esa de mierda ahí está la mierda están por aquí arriba que tenés siete mil ojos esto esto si le meto con esto ahí está punzada punzada cariana puede estar bien para algún arma escudo con blasón de hielo vale por aquí nada nada si es que hay muchas cositas tío muchos pequeños secretos que hay que ir revisando vale pues por aquí se tiene que subir por algún sitio ok joder no vi eso están demasiado camuflados mira ya hay otra mano la mamonaza mardita sea la cabrona mierda mierda vamos una y yo me la juego por un fucking brote de cristal es que tiene huevos la cosa vale y este quien era este no me acuerdo ah un albinarico de estos pero puto que pensaba que era un pensaba que era un NPC tío y marcharse con el hijo de perra vale vale me voy a curar me voy a subir el maná creo que estoy escuchando por aquí más de ahora alguno más o alguna mano y eso una trampa una trampa nunca he usado las trampas esas creo que las puedes utilizar ¿no? nada se nota mucho cuando hay una trampilla de eso vale o sea no hay nada aquí ¿o qué? solo esto ah que raro bastante rarillo esto puede ser que solamente estaba esta parte de aquí pero si tiene toda la pinta vale pues vamos para el otro lado aunque no sé si ir a curarme no me han matado muchos bichos de estos tío tiene que estar bastante limpia la zona claro está la zona esta de aquí el centro no sé si está muy limpio vale tenemos este atajo que está cerrado y tenemos esta zona de aquí y creo que puedo subir por allí arriba también oh fuck ahí está ahí está a la mierda es que están en las paredes mira que me fijo en todas las paredes pero se te cuelan se te cuelan los mamones mira ahí hay unos chiquitos si lo pillo desprevenido lo mato de una aquí hay que tener siete hojas yo pondría una mano de esas por aquí cerca pero vaya mira eso aquí hay una dos tres tres manos hay que tener mucho rojo vale ahí hay una chiquita vale y por aquí hay que tener cuidado porque puede haber alguna arriba aparentemente no hay una que está sobando el suelo va esa no llego tenés que meterle a esta con los meteoritos ahí está vale esas dos fuera a ver si no hubiera otra por aquí por el suelo que hay que tener mucho cuidado no se ve nada por aquí y por aquí tampoco vamos en esta seta yo hubiera puesto algo porque es como que te incita mucho y a por ella ¿no? señora la hemos esperado durante mucho tiempo rezo por la ropa vale tiene ahí la foto de una de las torres vamos a darle a la linterna que luego me decís te olvida la linterna y es cierto es cierto vale otra piedra de forja vale aquí en principio aquí arriba hay algo acabo de fijarme cuántas runas tengo 33 aquí tenemos eso pero esto supongo que será por otro sitio ¿no? creo que voy a gastar la runa y no sé dónde la voy a gastar me subo lo de la fuerza nos subimos la fuerza espérate vamos a usar esto wow eso es un mierdón inventario creo que con esto ya me puedo subir dos niveles a la fuerza dos niveles dos a fuerza vale lo dejamos ahí y creo que me puedo poner la espada fíjate porque había una espada que requería fuerza puedo ponérmela esta porque esta te pedía días de fuerza y esta también del sueño ¿cuál es mejor? ¿esta o esta? esta es buena esta es buena está andas perforador esto es que acumula sueño tío pero pega poquito pega poquito pide un poco un poco más de fuerza creo que esta es mejor pero ruedo ya como una mierda espérate ahora sí claro es buena espada yo creo esta espada está bien obviamente a ver esos ataques pues bueno bueno es de sencilla la otra como es a ver voy a probarla esta no este moot set me gusta más a meterlo del sueño ah y luego la tienes aplicado esto puede ser puede ser mucho más interesante esta que la otra porque mete el sueño ese me gusta más me gusta bastante más y creo que dura bastante el efecto porque mira todavía lo tiene para algunos bichos puede ser interesante no sé cuáles serán inmunes al sueño que seguro que los hay buenas parros que pasa como estamos eh bienvenido hombre que tal tío como estas vale espérate espérate que estos vienen aquí a tocarme los huevos espérate que estos vienen aquí a tocarme los huevines chill chill me alegro tío todo bien entonces ¿no? eso está muy bien está muy bien está muy bien yo estoy aquí que estamos avanzando bastante bien en el endel ring tío creo que voy a buen ritmo y tío me lo estoy pasando como un puto niño pequeño pero bueno eso ya lo podéis ver vosotros aquí aquí van a aparecer 60 trillones de bichos voy a ponerme los meteoritos no sale ninguno por aquí paredes esto oye por aquí había una caída que creo que es esa que te lleva algún objeto vamos a echarle un vistazo porque creo que es por aquí creo que es ahí arco rúnico vale aquí no puedo usar el caballo no puedo si una espada pero no te sirve pide 25 de fe y 25 de inteligencia pues la voy a pillar aunque no me sirva la quiero la vamos a pillar por dónde no quiero volver a hacer volver a tener que hacer esto volver a tener que hacer esto joder que no sé formular una fucking frase normal vale quizás estaba por aquí no tampoco tiene que estar aquí abajo entonces abajo no vale vale y aquí supongo que tenemos la puerta esta que estaba aquí que es un atajo que podemos abrir con un atajo que no sirve de mucho la busca en el cofre espada de la noche y la llama espérate esto es una espada legendaria ¿no? ¿o qué? espada mitológica y tesoro de la mansión de los carias habilidad única posición ingenuo nocturno ostia es buena ¿no? es bastante buena tío ahora ahora sí ya estamos bien ¿y qué tal? ¿se pueden hacer build buenas o no? con esa espada gente entiendo que sí que se podrán hacer cosillas guapas vale voy a ir aquí vamos aquí TP porfa aquí la nerfearon tiene buena pinza ¿sabes? 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 vale 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 ya si tiramos por este lado oye esta esta zona no te la podía hacer con el caballo me suena a mí mucho que sí esta zona no te la podía rushar con el caballo a lo mejor a lo mejor me estoy equivocando pero como que me suena un montón la espada del sueño me mola o a lo mejor que esta zona te la tienes que pasar así porque hay demasiada movida también puede ser que me suena a mí esto hijo de puta y yo la granada esa más rota voy a tirar los bichos ok no me dejo nada por aquí ahí tenemos la hoguerita y yo no voy a dejar nunca de decirle a la gracia hoguera como van a chery que pasa como estamos bienvenida como va eso me alegro de verte por aquí ha salido ha salido ya de currar que tú eres una curranza como yo ya hemos superado el lunes ¿no? oh cuidado lobo vale cuidado con el lobo ese joder perking y yo tío el lobo este que me trollea mira te vas a cargar bien si justo he acabado hace un poquito y digo momento de relax y sofá muy bien si señor como tiene que ser hay que descansar mi lunes ha sido durillo en el trabajo ha sido durillo pero bueno ya lo hemos superado hay que pensar en lo positivo que dentro de de una semana es festivo o por lo menos yo tengo un festivo gente si vosotros no tenéis festivo no es culpa mía tenéis que venir a vivir a España y es lo que hay ¿sabes? no vaya a venir ahora el Spike y todos los españoles tenéis nada más que festivos todo el día de fiesta que se pone así mucho para mí los martes son los peores los martes son los primordiales de los lunes sí bueno también pero yo que me lo veo con filosofía me lo tomo con filosofía en plan de un día menos ¿sabes? yo lo tengo festivo el miércoles de San Isidro el San Isidro este miércoles lo tienes festivo yo el que tengo festivo es el día 30 el día 30 de este mes lo tenemos festivo por no sé por qué me lo han dicho hoy en la de Ili que teníamos un festivo este mes y yo en plan de ¿en serio? ¿trabajas para Madrid? ah vale yo es que trabajo para Sevilla entonces tengo los festivos de Sevilla que en abril tuve festivo porque era la feria de allí y yo cuántos festivos tenéis en Madrid ¿no? yo también quiero esos días nada nosotros aquí en Andalucía de hecho creo que en Andalucía creo que tenemos algún festivo extra pero no estoy seguro mayo el buen mes pues sí tú tienes jornada intensiva Cherry en verano o no porque yo estoy deseando de tener la jornada intensiva tío me la voy a meter por el culo a la mierda el puto Julio y agosto intensiva sí qué maravilla Julio y agosto solo yo tengo medio junio julio agosto y mitad de septiembre creo si mal no recuerdo tengo tres meses dejo nada intensiva pero porque yo en lugar de hacer 40 horas semanales hago 41 durante todo el año entonces compensan esas horas en verano que yo lo agradezco también tío porque en verano me da una putísima pereza el calor es horrible oye no os va yo solo dos mola sí sí hay muchas consultoras sobre todo en el sector tech te lo digo por si alguna vez como tú estás trabajando también en el sector tech que le eche un vistacillo si vas a cambiar de empresa sobre todo a ese tipo de convenios porque si no te importa 41 horas son tanqueables hay otros convenios que te meten 43 horas o cosas así a la semana que son muy pesados pero luego te compensan por ejemplo yo cuando estaba trabajando en la empresa anterior trabajaba 43 horas que es una burrada a la semana pero luego tenía una semana de vacaciones en que notaba la empresa en semana santa luego otra en navidad más tus vacaciones entonces te podías hacer puentecillos bastante guapos lo que pasa que era un rollo porque estabas de 8 de la mañana a 6 de la tarde trabajando todos los días y es un poco peñazo eso si son muchas son muchas hay gente que le mola ese rollito porque luego te puedes hacer vacaciones tochas como te digo pero vamos a mi no me mola pero bueno dejemos de hablar de curro que tal estas jugando a algo tu cherry oye y ap donde esta no esta haciendo directo últimamente no el puto esta de vacaciones o que mira 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 ese no mierda le he dado al gigante no quería darle al gigante gente no quería darle al gigante no quería darle al gigante oh shit vaya espadones grandes que tiene el fucking gordo ese esa espada me da miedo alí sabía yo que me la iba a comer es que lo sabía hola buenas tardes que tal hola gigante donde coño esta hola tenga usted aquí cuidado vaya hostia me acaba de meter mira voy a matarlo de chill ven aquí ven ven no le puedo pegar punto ah si que puedo nada lo mato desde aquí así en plan de sneaky ahí está cuidado otra vez me la como tío me pillo casteando y yo que le ha pasado se ha quedado bobo hola buenas tardes toma y yo pero pero cuantos de estos hay y yo déjame en paz déjame en paz mira le voy a meter con mi espada del sueño ven ven toma cuando ah haces directo por la noche ah vale 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 si yo me he cagado bueno yo es que soy muy asustadizo si habéis visto mis vídeos de cuando juego juegos de terror y esas cositas veréis que soy un poco cagadillo la verdad oh vale hay que aprovechar hay que aprovechar eh lo mato eh ahí está y yo la espada que tiene está guapísima eh está muy guapa esa espada toma tonto vente ven querés jugar vamos a jugar toma se ha quedado dormido y yo bueno gente que no sé si lo sabéis para los que no lo sepan esta espada que tengo duerme a los enemigos oh la espada del caballero troll que me piden 20 de fuerza estás tomándote tremendo porro vale vamos a seguir avanzando por aquí vale matamos ese hay algún ítem que me he dejado algo por aquí gente los que sabéis de esto si me podéis guiar si me dejo cualquier cosa me lo decís vale por aquí nada yo no tengo ni idea del juego bueno no pasa nada cualquier pregunta me la puedes hacer y si puedo ayudarte vamos yo encantado eh tío no has jugado ningún soul tú cherry los soul la verdad son juegados ah pues si tiene que jugar alguno tenemos que convencerle para que se ponga a jugar que quiero verlo tío quiero verlo aquí te cae una buena hostia eh eso es un ítem no juego casi juego a la switch ah vale 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 no yo si pensaba que eran más jugonas no sé por qué porque como están muchas veces te pillo viendo a apos jugando y tal digo a lo mejor si te mola jugar a la switch yo antes jugaba mucho ya no juego tanto porque el pc me consume demasiado tío hostia espérate es lo que yo creo que es ¿no? si es aquí tenemos un boss y jugaba al lol uff bueno todos hemos pasado por ahí ese de que jugabas está bien me entretiene me gusta me gusta mucho ver jugar a la gente me entretiene ahora estoy jugando a la Hogwarts Legacy hostia yo lo tengo pendiente el Hogwarts Legacy lo tengo pendiente tío toma bobo vale me va a meter espadones vale eso no vale esos trampas esos trampas déjame que me cure esos trampas deja de tirar bolitas vale ahora sí casteamos casteamos no me la miente vale me viene eso tengo regeneración sí pero tengo muy poca vida vale ok vale casteamos me la como en la boquita vale viene eso ok casteamos vale hija de perra loretta me cago en tu madre loret vale lo tengo a mitad vida vale no puedo no puedo castearle ahora sí mierda me la comí ok me va a matar me tengo que poner modo combate me pongo modo combate ahí está modo combate joder deja de tirar espaditas tío se va a cagar esa se caga hoy maldita loretta como que manco tío casi lo mato tenía un frasco tenía un frasco de maná que quiere casi me lo cargo a la primera si tuviera un poquito más de maná la mataba yo hubiera tenía ahí un poquito más y me había puesto en modo combate eh cuidado hostias los lobos tío que tengo aquí mis pets hola loretta que pasa tía vale casteamos tía me cago con su madre vale trascamos ahí uh uh atturdimiento perfecto perfecto mira eso como la tengo dominada ya cuidado cuidado que te mata cuidado que te mata eso ahí está el arco grande de loretta let's fucking go ceniza de guerra tajo de loretta hostia si si a excusas ni excusas ni leche mira eso a la segunda eh eso lo haces tú eso no lo haces tú eh buena suerte que cabrón eres eh como te gusta picarme como os gusta trolearme y picarme os cuesta admitir que soy un putísimo pro en los videojuegos eh y esta la la eh y esa es fácil la original es más hardcore la original nunca peleé con ella la original sale cerca de Malenia o algo así ¿no? oye ¿por dónde coño tengo que ir? ah por allí hostia espérate me quiero poner el arco sos el pro de los mancos pero soy pro soy más pro que vosotros sí claro obviamente efectivamente yo también lo creo a ver memorización mágica hostia puedo ponerme varios hechizos a ver ¿qué nos ponemos? mira este hechizo no me gusta me voy a me voy a poner el arco ¿qué me puedo poner más? ¿me pide? 52 tío aumenta el poder mágico de quienes se sitúan en el rango del sello ¿qué cojones es esto? ¿y esta habilidad? ¿esto? me sube el daño mágico y yo qué guapo la puta madre hace un frío de cagarse mándame un poquito de calor para acá yo te mando calor toma spike y esto también para ti no es broma toma calor el cometa está bueno pero gasta mucho maná y te hace pegar más con los hechizos sí pero el esto entonces es decente el terra mágica me lo puedo poner para hacer un combo con esto y esto ¿no? en plan si quiero meter mucho podemos hacer eso quiero probarlo oye lo que podemos hacer es meter determinación eso y el arco a lo mejor one shot a un pavo de una hostia bloqueado por ahora se usa más con el cometa azul el cometa azul y cuál es el cometa azul estoy escuchando un brilli brilli por aquí ¿dónde está? míralo a ver quiero probarlo si yo meto esto solo a la bola esa vale le quito 400 hay un dragón hay un dragón ahí y yo ese dragón estaba ese dragón estaba antes ah ese dragón sí que estaba antes vale voy a ir a la mesa ese dragón no te mata desaparece mira me creo menos eso vamos desaparece a la mitad de la vida por si acaso voy a gastar las runas y las almas que tengo eh vender vamos a vender cositas esto lo vendemos esto lo vendemos esto lo vendemos ¿qué puedo vender más? las grasas no ya está ¿no? realmente tampoco es que pueda vender muchas cosas tengo alguna arma que esté duplica no puedo vender una de estas mira puedo vender uno de estos y ya eso y poco más la verdad puedo vender aquí esto uno de estos una de estas una de estas guantes no creo ¿no? una de estas ah no son son diferentes vale os voy a subir niveles ¿puedo mejorar? ¿aquí? no un gastadero de maná al pedo bueno yo lo voy a matar al dragón ese me apetece subimos de nivel me tengo que subir la destreza ahora vale vamos a subirla luego si cambiamos si encontramos un arma que sea buena renacemos con renala y ya está vale es por gastar las runillas esas que tenemos por si acaso me mata o algo el dragón que no creo que me la lie mucho vale por aquí no puedo usar el caballo le voy a meter al dragón un pedazo de hostia va a fliparlo le voy a meter con todo lo gordo míralo desde aquí llega el arco gente desde aquí llega boom y yo no le he quitado una mierda que me estás contando hostia puta gente eso que puta mierda ha sido hola y yo nada me he puesto ahí para darle un poquito de ventaja táctica vale es un dragón muy tonto toma en la boca y ya desaparece vale nada callado el dragón de imagen y yo están guapos los dragones no me acordaba de ese dragón están muy chulos tío vale esta torre está abierta vale vamos ahí está mismo primero creo que tienes que visitar las tres puede ser a dormir torre de rani ah pues no perdonad no lo puedes a la de rani ahora vale ah mira aquí está su asco y el dragón ese si no lo mata aparece siempre o cuando hablas con rani desaparece por saberlo para la próxima a ver vaya por leer el chat mírala mírala que está claro te dice que es rena pero es rani realmente no hay ningún motivo en particular puedes decirle otra opción de calle rani el mejor personaje de endelring vale 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 tenemos que hablar con blight ahora no no cron la ciudad eterna ah ya tenemos que hacer esa parte de abajo vale vale ok vale vale pues nada vamos a hacerlo aquella torre está abierta o también está cerrada ahora podemos comprobarlo pero por saberlo vaya mira mira lo está hola buenas tardes y yo esto grande iji claro este te está diciendo como me dijo anteriormente que no pasara por aquí ¿no? porque era difícil la mansión esta que tenía la defensa esa de tal y eso le vamos a buscar mira este es el blade bueno blight vale ya sabemos dónde está vale pues vamos a ir a nocron vaya vaya tú enséñame magia este tío es un puto este tío tenía una ve en otra torre cercana eso vale 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 la torre cercana creo que es esta de aquí de la izquierda o sea de la derecha coño ¿qué pasa? coño ¿qué pasa? ¿por qué no puedo salir de aquí? ¿tengo que hablas con Rani otra vez ¿o qué? ¿me dejas salir? vamos torrentera coño me haría falta una armadura mejor creo que estuviera un poquito más broken letargo letargo claro que está inmortal por eso porque se como que fusionó su alma con una muñeca y claro ya no tiene el cuerpo de carne ¿no? y por eso es inmortal pero si cojo una espada y le meto de hostia la mato o sea que muy inmortal no es yo puedo coger y hacerla así acabó vale a ver a ver si me deja salir ya ahora sí ya sé que sí vale vamos a la torre esta que creo que está el salubis aquí por aquí por aquí no puedo bajar y está increíble el juego una gozada tío es una gozada vale eso no era nada útil ¿por qué en esta zona hay niebla? por aquí ¿hay algo? es mera decoración ok vale tenemos la torrecilla esta que está ahí el salubis me he hecho un vistazo bien por aquí porque no me sorprendería que nos encontráramos algún tipo de movida rollo una magia o o algún arma aunque sea pocha puedo subir por aquí eh si puedo subir por aquí tiene que haber algo ahí abajo no, no mira aquí es que no falla siempre hay cositas máscara de lupina negra una máscara inspirada en la cabeza de un lobo negro rique de un asesino que asumió la identidad de la leal sombra de rana y la bruja el parecido sorprendente y aquí arriba no puedo subir por aquí digo a lo mejor ahora por aquí hablando con el pavo este sí torre de salubis hombre si me lo dices pues claro puntísimo nefeli nefeli es la que está tosad ¿no? ¿qué pasa si le das la poción? aquí puedes elegir entre dársela y no dársela esta misión ¿qué pasa? si la hacen ok es que lo puedes engañar es raro esta misión como si no lo miraré después ahora veis como la continuamos claro aquí puedes elegir tantas opciones tío uh cofrecillo oh piedra de memoria perfecto vale pues tenemos este tenemos este ya hecho tenemos que ir a hablar con el el lobo que el lobo está necrolimbo oh podría hablar con Selen a ver qué me dice vamos a echarle un vistazo a lo mejor tengo algún libro para hacer para encantamientos y movidas de estas ¿tegas pergamino? mírala que te enseña yo voy a instalar guijarro esquirla esquirla grande cometa esquirla cometa esquirla cometa esquirla cometa esquirla deberíamos de comprar todo pero no tengo runa vale tenemos pendiente comprarle las magias esas para probarlas tenemos pendiente bueno y de todas formas como tengo que venir por aquí porque el blade este estaba no este está aquí este estaba por aquí justo aquí ¿no? vamos a hacer este peo aquí esta zona necrolimbo vale voy a hacer una marquita aquí creo que es la primera vez en todo lo que llevo jugando que pongo una marca de esta vale un oso esto no será nada útil una runa ya esto vale este le puedo partir las piernas realmente vaya tela madre mía el puto oso de mierda lo que me costó en su momento y mira lo que le acabo de hacer le he hecho siete hijos vale ¿dónde está? este tío estaba aquí encima ¿no? ¿no baja? uh cofrecillo vale otra piedra oye ¿y el pavo que es este que estaba aquí arriba? ¿no está ya aquí? porque hay una forma de hacer que baje por eso ya lo hemos perdido entiendo vale pues vamos directamente para el pozo que está hacia allí hacia allí ¿no? no aquí bueno ¿qué le eches? podríamos hacer TP directamente aquí abajo y ya está nos hacemos todo esto ya del tirón no tengo que utilizar el elevador y eso que es bastante largo que es este de aquí bueno esta es una de las zonas más bonitas sin duda alguna de todo el juego el juego ya sabéis que es precioso está muy bien hecho en todos los sentidos y esta zona es guapísima además tiene un toque así místico súper chulo que a mí me explica vamos a pillar todo esto para ir mejorando también las las magias las magias no las invocaciones vale por aquí hay bastantes cositas vamos a pillar un poquito de hierba una luciérnaga esta zona esta zona tiene una parte que puede ser bastante jodida recuerdo una zona donde había como una especie de ciudad que había un montón de mímicos que era era difícil de verdad tenía un montón de trampas había un montón de enemigos me acuerdo que cuando me lo pasé la primera vez me costó muchísimo estos los puedo matar fácilmente con magia entiendo que no hace falta porque estos son todos lentos si le meto con esto cuánta vida le quito no le quito mucho me voy a meter con el arco a ver si se lo puedo ahí ahí perfecto si gastamos el mínimo maná perfectísimo esta zona no hace falta limpiarla pero bueno la limpiaremos para ir poquito a poco con tranquilidad viéndolo todo ya sabéis que me gusta cuando entro en zonas nuevas me gusta explorarlo cada rinconcillo lo que pueda encontrar que la gran mayoría de las veces son cosas que no son útiles allí tenemos una cosa de esas que rueda un escarabajo esto podría unirlos de alguna forma vale quiero que estos se unan para matarlos en área a ver si podemos hacerlo a ver si podemos matarlos en área metemos una con esto ahí está puedo meter así ahí está a ver si viene ese ahí perfecto y este si lo vamos a matar poquito a poco vale desde aquí creo que le di a esos dos si perfecto oye a este le puedo meter por la espalda no no si deja de tirarme burbujita no quiero saber ya la burbuja vale perfecto vale por aquí es por donde estaba el escarabajo mira hay otro aquí está como escondido vale le podré meter con esto vaya hostia chaval no ha servido de nada el escarabajo ese es que a veces te da maná pero no me da no soy capaz de distinguirlo por un incipiente y la entrada por aquí no está donde coño estaba aquí no oye la entrada de esto vale ya me acuerdo es por aquí tienes que hacer parkour tienes que ir por aquí cien pies dorados los cien pies dorados esos para que son alguien lo sabe porque no tengo ni idea pobrecillos los albinauricos están ahí hechos una masilla dan pena son buena gente realmente ahí está ahí está es que se hacen como masa dan cosillas vale daga estoy a top vale tenemos ahí eso que le voy a meter con una flecha de estas o no no lo he matado así lo he matado las burbujas me mataré no lo sé vale una pata de ave mira otro otro cien pies dorado de esto eso no sé para que coño para que son para crear objetos la verdad es que el tema de la creación de objetos no le estoy prestando mucha atención pero a lo mejor hay cosillas que están bien los frasquillos estos pueden estar bien habrá que verlo más adelante un segundo gente entonces que se hagan más demasiado y más Vale, ya. Ah, la cascada. Por aquí también había algo. Mira eso. Estos están muertos. ¿O no? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Parecía que estaban muertos, pero no. Fue una troleadita. Vale. A ver si encontramos al Blade. Tiene que estar... Creo que te lo encontraba en la zona esa de los vikingos. Que estaba un poquito más adelante. ¿Qué le pasa a mi personaje en la cara? Tiene como una raja, ¿no? A esta zona, ¿no? Bueno, cerca de esta zona, mejor dicho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Unos bolitos. Vale. Hostia. Los mosquitos estos de mierda, tío. ¿Por qué no apunta a ese? Gracias. Son horribles, tío. Estos mosquitos son... Eso creo que son cangrejos. Eso no me preocupa. Pero los mosquitos... Tenemos un cangrejillo ahí. ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene papá cangrejo? Sí que viene, ¿eh? Papá cangrejo viene para acá. No te metas ahí detrás que no te puedo pegar. Eso. Ok. Papá cangrejo se enfadó. Y cuando se enfada, hace eso. Maldita sea. Vale. Me dio un frasco de... Normal y uno de estos. Huévate, cangrejo. Estas cosas no eran para algo. ¿No tenías que encender como varias? O a lo mejor me estoy confundiendo con otra cosa. Ya me he dejado un ítem allí. No sé qué será esto. Seguro que no es nada. Pero lo pillo. Un hígado. Sabía yo que no iba a ser para mucho. Pero por si acaso... Lo pillamos por si hay algún talismán que esté bien. Alguna magia, un tomo. Podría ser. Vale, aquí está la gracia. Y el blade estaba por esa zona de allí. Bueno, esta es la zona del DLC, ¿no? Por aquí, por esto de los vikingos. Es donde van a hacer... Van a hacer la... La puerta. Subir. No voy a subir nada porque no puedo. Vale. Míralo, me dan toda la pena. Porque realmente los vikingos estos son full naturaleza. Y vengo yo aquí a matarlo. Manual de almero. Perfecto. No, pero tenemos que hacer todo esto primero. Esto era lo que tenía que encender, creo. Estas cositas. Tiene que poner la... Todas las llamitas estas de aquí, ¿no? Vale. Puedo hacer combo muy guapo ya con el arco ese. Pero muy, muy guapo. Fuera coña. Ese arco, esa magia está bastante broken. ¿Cuánto le quitaré con el arco a ese? ¿Lo mataré? Uh, casi. De momento no, pero en breve... En breve me lo bajo, ¿eh? Vale, me curo. Nos subimos el maná también. Venga, ve a ver alguno más por aquí escondido, invisible. Míralo. La magia es que... Va a ser la primera magia que te dan. Está muy rota. Apenas consume maná. Pega bien. Es rápida. No sé, lo tiene como todo. Vale. Veamos. Siguiente. Ya tengo dos llamitas. Tenemos que ir mirando por aquí. Vale, vale. Está aquí Blade. Está por aquí. No veían él, ¿no? ¿Y viene o no? Mira, tío, me acabas de cortar el diálogo Con el tipo este Hay que pedirle ayuda a ese Vale, hay que hablar con el Con el pavo este Que es un poco Esta era la zona Si os acordáis que hicimos Hace Vamos, fue ayer, ¿no? Y allí está el caballero que matamos Que ya no se ve, creo Que no sé si puedes llegar hasta allí Entiendo que sí Pues que da un miedo, tío Un vértigo esta zona Allí es donde estaba el El tipo ese Que vinimos con el TP Que nos bajaba de allí Hicimos todo eso Y os comenté que ese sitio No sabía cómo llegar La primera vez que jugué Y luego cuando encontré el TP ese Dije, ah Una llave pietre Eso está muy bien Esto está bastante, bastante bien Ok No puedo subir Me muero, ¿eh? Hostia puta Creo que estoy muerto ya ¿Puedo ir por aquí? No lo sé, tío Voy a ir full cabra Creo que sí puedo ir por aquí Muy buenas, veros ¿Qué tal? Bienvenida ¿Qué tal vais? Vale, sí que puedo ir por aquí, tío Me he rayado infinito, ¿eh? Pensaba que me mataba La clasiquita, ¿eh? Vale Eh, pues por aquí no tenemos mucho más que buscar Vamos a seguir mirando Lecha embrujada Uh, no sé si llego yo por ahí Nada, nada Cualquier cosita Aquí estamos Puedes preguntar lo que sea Estamos aquí para A lo que puedo ayudar Vaya ¿Eh? ¿Me mataré? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, lo que sea No, no te voy a dar dinero Pero sí te puedo resolver Dudas del juego Si a lo mejor tú eres más pro que yo Que también me puse Madre mía Pero Vamos Lo que sea que esté en mi mano Y que no sea mucho tampoco Ya tú sabes, ¿eh? Ahora me dicen Mira, pues Ya que te pones Si me puedes dar un millón de eurillos ¿Sabes? Para que deje de trabajar Y eso O para dar O me puedes pagar un viajecillo a Japón Alguna cosilla de esas, ¿no? Hay poca cosa Un favorcillo De nada, ¿sabes? De tú a tú Como colega Eh, ¿dónde? Había una No está por aquí Y yo Esos tirones Cuando me da el juego A veces esos tirones Me rayan, ¿eh? No me dan mucho Pero cuando me dan Me quedo un poco pillado Porque digo Tío, tengo un pedazo de ordenador Del copón ¿Cómo cojones? Puede pegar lagazo Creo que tiene algunos bugs, ¿eh? El juego En plan Me... Me... Eh, vale Estás ahí fiera Tranquilito ahí, ¿eh? Tranquilo Ahí está Creo que tenía unas cinemáticas Que estaban bugueadas Unas botas Esas tenemos que echarle un vistazo Entonces ya que estás Tienes tierra Por desgracia no No tengo muchas tierras Bueno, no tengo tierras Mejor dicho No tengo nada, tío Ojalá Ojalá tuviera Muchas tierras Y mucho dinero Y no tuviera que trabajar Y mira que mi trabajo Me mola Pero hay días, tío Que me toca la polla Y digo No quiero trabajar Pongo como a todos, ¿no? A todos nos pasa un poco eso Algunos días Bueno 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 Déjame Ahí está Vale, a este le quiero meter Ahí está Le voy a meter Un meteorito, ¿no? Está pastorando, tío Me da pena, ¿sabes? Porque está ahí con su Con sus ciervos Sus ovejas Estaba cuidándolo, ¿sabes? Y acabo de matar a su amo, tío Mira Esta Esta cabra Esta Mírala ¿Ves? Se va rodando Porque está triste Pobretica He matado a su dueño Acaba a suicidar Dice No quiero vivir Y se va Yo también huiría Sí, los PCs la verdad Es que a veces Por muy bueno que sea Te puedes fallar De vez en cuando Yo estoy contenta Con mi trabajo Pero si me regalan Un yate mejor Ya Yo también coincido contigo Yo también coincido La verdad es que sería Como un poquito más feliz No, pero no con un yate Yo prefiero el dinero del yate En mi cuenta bancaria Ya libre de impuestos ¿Sabes? Que no le tenga que dar nada a Hacienda Que esté chill Que pueda decir Pues me voy a comprar Un pisillo En la playa Algo de eso Algo que puedas disfrutar más A tu rollo Esas cositas Vale, por aquí no es ¿Dónde coño está? Ese me da miedo Eh Pero bueno Quita coño Lo siento Pero no puedo escapar De Haciendas Como el Nemesis Del Resident Evil 3 Joder Buena referencia A eso, eh Totalmente Está todo el rato Diciéndote Stars Pero en vez de decir Pero vamos a ver Pero en vez de decirte Stars Te dice Eh Dinero Dame dinero Joder Fue gardo, eh Me tengo que pasar el remake Del 3 Todavía lo tengo pendiente Ahí ¿Me habéis dicho vosotros Aquí en el directo Que el remake No me va a gustar Porque es bastante malillo En comparación con el original Ya sabéis Bueno La gente que me sigue Me sigue de mucho tiempo Sabe que los Resident Evil Sobre todo el 3 Es uno de mis favoritos Bueno pues ya está Nada Me tropecé Me rompí el tobillo Y morí Vale, pillamos esto por aquí Mira, esto era lo que estaba buscando yo Esto de aquí Joder Esta mierda Encendemos Ruedo Y cabra Ahí está No lo juegas Esto es como que si no existiera También opinan lo mismo Joder Y muchas gracias Vero por el follow Bienvenida Joder, tío Yo quiero jugarlo Realmente Hay gente que me dice Que está bien No sé Luego me viene aquí Spike O me viene aquí La gente Y me dice Que es un mierdón Y digo Pereza Eh Este tío ¿Dónde coño sale? Que nunca lo veo Ven aquí Espabila Coño Vale Voy a meter Con el arco Pum En la boca Ahí está Mi runa 15.000 runas Eso me duele Si lo pierdo Vale A ver si no me tropiezo aquí Hay que tener cuidado Una cosa muy mal Una umbra piedra Vale Allí tenemos otro Tenemos que ir a por esa Mira Tenemos una Oh Ya hay otro aquí Vale Perfecto Esto Me teletransportaba Arriba Pero no me interesa De momento Quiero hacer primero Toda la zona esta De aquí abajo Antes de hacer La parte de arriba Por lo menos Dale a las doggeras Que tenemos aquí Mira la gorda Mira la Holly Pero es muy lenta Eh Tortuga Es gorda Mi segunda partida Jugué En su momento Cuando salió Y llegué Hasta la zona De hielo Y lo dejé Porque Lo dejé Por el trabajo Tío O sea Me viene una época Muy fuerte De trabajo Y no podía No podía jugar Mucho Y al final Lo típico Que dejas el juego Lo vas dejando Lo vas dejando Lo vas dejando Y al final Como que Ya se te ha olvidado Lo que Por donde ibas Lo que tenías que hacer Y eso Y ahora que va a salir El DLC Digo Pues mira Lo vuelvo a empezar Y así lo streameo Y ya lo tengo aquí Grabado también Para el tema de YouTube Y eso Y aprovecho Pero si Si la verdad Es que me quedo Poquísimo Tío Me quedaron Poca horita Y pa coño Lo que Lo que si es mi primera vez Como mago Es decir La primera vez Que lo jugué Lo jugué con Y yo Que le pasa Al mosquito ese Y yo Y yo Que le pasa Al mosquito ese Está todo loco Eh Y yo Y yo Y yo Y yo Que le pasa Tranquilo 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 Me voy Me da miedo Y yo Como si me va A esa velocidad Y yo Como los mosquitos En verano Cuando están En tu habitación Activa el ultra instinto Literal Se puso ahí Como Goku Oye Parrot Tú Tú que habrás visto Dragon Ball Tú sabes por casualidad O quien sea O Vero O Spike O Y seguí la serie ¿Sabéis cuándo va a salir La nueva temporada esta De Dragon Ball Super? Que en principio Iba a salir Vamos Que estaba ya Escrita y tal ¿No? En principio Iba a salir este año Puede ser Ni idea ¿No? Vale Vale Perfecto Lensico No coño Eso Vale Tenemos la ¿He tocado la gracia de ahí? Sí He tocado la gracia Vale Oye ¿Y el mapa? Vale El mapa está por ahí Hola cangrejo Quiero ser tu amigo No me pegue Aquí no hay nada Ya subí Ya subí Ya subí por aquí Ya ves que hay Esta zona como que me acuerdo Al rato Vamos a intentar dormirlo Toma Bobo ¿Cuánto tarda en dormirlo? No lo duermo Mira Mira, mira, mira Como se duerme Está tontado Y yo guapísima la espada A este Es god Oh mierda Oh shit Oh shit Tengo un problema Con pinza Yo estoy más pendiente De ver cuando le ponen La fecha al Tenkaichi 4 Va a estar guapo Yo jugué un montonazo Al Budokai Tenkaichi Al 1 Al 2 también jugué Pero sobre todo al 1 Tío Me flipaba Buah Mi personaje favorito Del Tenkaichi Era Viven Era buenísima Tío Madre mía Me flipaba Tenía un combo Que como te enganchase Ya no podías moverte A mis colegas Les daba mucha rabia Buah La época de la Play 2 Tío Qué época más guapa Pues a ver qué tal Tío Con el Tenkaichi Porque sí que es verdad Que al Al Dragon Ball este Que salió Que es en 2D Bueno 2D, 3D O un 2,5D No lo recuerdo Muy bien Cómo era ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Bueno Este que fue Bastante El Dragon Ball Fighter Z ¿Puede ser? Sí, ese era Ese me lo pillé Y jugué bastante Pero Me acabé aburriendo Tío No tenía La misma esencia Y mira que lo jugaba Bastante Y lo dropeé No quiero No es mal juego Pero Como que le faltaba algo Sí, Videl era Dios Cuidado Parece una tontería Pero Videl Tenía un combo Como no tenía Ataques de estos De energía Rollo Como un Kamehameha O una O un Big Bang Y tal Sus combos Estos De pegar Eran muy fuertes Pero muy muy fuertes Y me molaba un montón Bueno, creo que ¿Mato a este? Sí, ¿no? Lo matamos Hostia, cuánta vida Tiene esa mierda ¡Oh! ¡Oh, shit! Ah, me he venido Ah, que me da con el Que me da con el Gentai, gente Me cago en la puta Déjame Déjame No quiero que me meta El tentáculo ese Por el culo No Por favor Déjame en paz No No me va Que no me va ese rollo Toma Te voy a meter El bazón por el culete Hostia, no Vale, me he equivocado Vale, se ha dormido Hijo de puta Deja de comerte Te come los tentáculos Suyos El mamón Este le puedes cortar Los tentáculos Con la magia Pero no se le cortan Mira No quiere, tío Metemos un navajazo Cuanto más viento Ahí está Muy bien Muy bien, Vero Pásate cuando quieras Y muchas gracias por el polo Vale 900 Oye, ¿por qué le quito menos? Ahora le quito bastante menos Quita leche No me ha dropeado nada No, no dropean Yo no sé por qué Me he parado a veces A limpiar esta sala De mierda Que no sirven de nada Ah, el vendedor Estaba aquí arriba Es cierto Y para llegar a él Hay que ir por ahí Vale Era por aquí La música de esta zona No está guapísima Es como todo inmersiva Qué increíble Yo creo que esto Te lo pones En plan De fondo Mientras estás haciendo cosas Y entras en trance Absoluto, tío Entras en un trance Pero total Es que, tío La banda sonora De este juego Es buenísima, tío La ambientación Increíble, tío O sea Qué barbaridad ¿Cómo que no? No tiene Tiene el gusto En el culo, eh Si me dices que no Es de lo mejorcito Que hay, tío Que tiene el juego Mira Tiene hasta un tío aquí Que está Tocando El violín este Raro Con una mano Mira El god, eh Hueso de gran bestia ¿Qué te vende? A ver Está loco de crear objetos De lo que llevo Y Otro más ¿Esto qué es? Esto sí se lo compro a las tres Hostia Esto se lo voy a pillar Good boy Por si tenemos que renacer Con renal Ya tenemos eso Vale Perfecto Eh ¿Alguna cosita más por aquí? No sé si tenemos aquí Alguna hoguera De esas Habría que mirarlo bien Nada Aquí no hay nada Y aquí tampoco Vale Pues seguimos para allá Ahora sí que podría Hacérmelo del CP Ahora sí que podríamos Yo creo que puede ser Buena idea Me meto en la En la hoguera Bueno en la gratis Y subimos ahí arriba Y hacemos la parte de arriba O O Que acabo de ver la hora Lo dejamos por aquí Gente Y mañana continuamos Bueno mañana no Mañana no Continuamos el Miércoles Gente Así que Lo vamos a dejar por aquí Como siempre Muchísimas gracias Por estar en el directo Espero que lo estéis disfrutando Mucho Tanto como yo Y nos vemos El miércoles Vale A la misma hora Así que nada gente Que paséis Buena semana Y nos vemos el miércoles Chao Lo vamos a dejar por aquí